En este momento está Roger Martínez jugando por ese lado un jugador que no va a regresar a defender de la misma forma que Lainez. ¡Royer le pega! ¡Golazo! ¡Gol! ¡El América! ¡Gol de AT&T! ¡La pasión que te conecta! El árbitro deja correr señoras y señores, acá está Bigón, la va a pedir Tabó, la va a tener Tabó. Dentro del área Christian Tabó buscando el recorte, viene el impacto. ¡Gol! 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 Y le marca y veía el tiro de esquina. Centro, todavía queda ahí la pelota, puede ser chileno. ¡Gol! ¡Gol! El Víctor Manuel Reyna, Eduardo Trelles. Y comentábamos que le estaba saliendo, no que gana el partido la verdad, sino que mantuviera el cero, que tuviera llegadas aunque fueran pocas. Pero aquí en medio de mucha gente, un primer remate, un rebote, y con este recurso, le van a pegar directo, eh. Gallegos, gallegos, allá viene el disparo, gallegos, golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del rayo! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, tercer! Me parece que se pierde una oportunidad importante. Ahora viene la respuesta, atención, qué buena finta, el servicio, el rebate, gol, gol de Mañano. ¿Qué digo gol? Golazo, qué gol se acaba de mandar Funel Mori, la controla con el pecho y nos regala un gol. Esos que se ven muy de vez en cuando, golazo, golazo de Funel Mori. Al fondo, al Chapo, Justito, pero Justito Pérez, el Piri, el Piri, gol, 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 gol. Chivas, recuerdo la llegada de Ramón a Chivas, cómo no. Otro jugador de Chivas, con Valcázar y Galindo a Santos, no lo recuerdo en este momento. ¡Zurdazo! La pelota entra en el ángulo, golazo de Oribe Peralta. Gol de Santos Laguna. Minuto 38, Oribe Peralta. Atacan tres, defienden tres y hasta puede ser. Prisola tocando para Oribe Peralta. Va a encarar a Cáceres, tocando hacia atrás, Chicote de Zurda. Le pegó puerta. Gol. Ati, la pasión que te conecta, Chicote Calderón. Se inventó. El Pájaro Benítez tocando para Wilson Teago. Y Jirui le puede pegar a Luis Teago en la media luna. No encuentra espacio atrás para Antonio Ríos. Este sí le pegó. Golazo. Gol. De Toluca. Un obra de arte de Antonio Ríos. Le pegó del arco. Javier Cortés, este también sobre Rubens. Va para Martín Romagnoli. Romagnoli envía al área. Gerú, la baja. Dispare. Golazo. Golazo. Gol. De Robin. Se la perdió. Se la perdió. Se acuerda en el Clásico anterior. Otra vez para el Enzanano. Aquí está Distilleta abriendo por derecha. Por eso digo que Monarcas está en el partido. Por eso le pega a Flores. Gol. 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 Fútbol en tus manos de Telcel. Acababa yo de decirles. Morelia está en el partido. Defendiendo seis jugadores de Gaguares. Y aquí lo que ya tiene la pelota. Jugados de medio campo. Ejido con espacio. Ejido que levanta la pelota. Aquí. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Y otra vez que dijo Arroyo! ¡Río! ¡Mar! ¡Océano! ¡Golazazazo de Michael Arroyo! ¡Golazazazo! Y sale skate. Otra vez la misma medicina. Cinco en la barrera de Monterrey. Oribe Peralta y Rubén Sambueta. Trabita de Monarcas como para que Tomás Boy deje su puesto. Pero ahora lo platicamos porque viene Sepúlveda. ¡Sepúlveda! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Así que vamos a ver. Aquí está Rubéns. Rubéns de zurda. ¡El remate golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alazo del Toluca! ¡Lo metió Rubéns! ¡Qué disparo! ¡El Toluca revive! ¡Está perdiendo! Lo fuimos siguiendo pero sí es Basanta el que controla. Y luego ahora viene Tigres. ¡Gol! ¡Gol de dueñas! ¡Gol de Tigres! ¡Que borra el uno de Monterrey! ¡Y Tigres tiene cuatro! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa en la emoción del fútbol! ¡En un minuto dos goles uno de cada lado! ¡Bonbando Sánchez! Si nos quedaba duda quién era la figura del partido, me queda claro que es... ¡Ha recibido un gol! ¡Santo Santos! ¡El disparo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Que mata! ¡Que mata la chiva! ¡Golazo del avión Calderón! ¡Si lo vieron la semana pasada! ¡Casi le marca a Nahuel! ¡Casi le marca de la misma manera! ¡Acá llega la máquina! ¡Espera Villaluz! ¡Pelota muy arriba! ¡De volea a tiro! ¡Golazo! 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 ¡De alfombra roja y caravana! ¡Que golazo! ¡Señor Chaco! ¡Si báilele! ¡Báilele! ¡Lo que quiera! ¡Esto es un golazazazo! ¡Que chulada de disparo! ¡Que golazo de volea! ¡Golazo de liguilla! ¡De la máquina! ¡Fenomenal!